Perdón por el retraso, vamos a iniciar como cada semana. Quiero iniciar haciendo un recuento de lo que ha sido la gira de la doctora Claudia Sheinbaum, La Esperanza Nos Une, porque hemos tenido eventos muy importantes que tienen dos objetivos. Primero, la unidad hacia el interior del movimiento, el cierre de filas, el mensaje muy claro de la doctora de que ya pasó la contienda interna. Somos un solo equipo, fraterno, solidario y con la misión de triunfar en el 2024. La doctora es muy clara, advirtiendo de que no hay ni privilegios ni sanciones para quien haya participado con uno u otro perfil. Todos tienen los mismos derechos, hay mucha claridad y tenemos instrucciones muy claras de que se deben de respetar los estatutos en todo lo que viene en el proceso de candidaturas, más de 20 mil candidaturas que se elijan por encuestas y que tengamos la tómbola. Para el caso de las plurinominales, los representantes en los congresos estatales y, por supuesto, en el Congreso de la Unión. Entonces, son reuniones muy útiles porque unifican a nuestra militancia, a las dirigencias, a los distintos liderazgos y salimos con tareas muy claras de organización, de formación de comités, que es la principal responsabilidad de la doctora Sheinbaum. Yo le quiero agradecer públicamente la confianza que me ha dado la doctora para acompañarla en estos recorridos y, por supuesto, en estas tareas de organización. Y luego tenemos un evento hacia afuera. Primero, cierre de filas hacia adentro, pero apertura hacia afuera de nuestro movimiento. El seguir invitando a más gente a que se sume a este proyecto histórico de transformación, igual que lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2017-2018, donde convocó al Acuerdo por el Renacimiento de México y mucha gente se sumó. Por ejemplo, recordamos donde empezamos, ahí se sumó Cristóbal Arias, que hoy es senador de la República cuando se hizo el evento en Michoacán. Firmó también Raúl Morón, que fue nuestro candidato a gobernador y que después el INE le quitó esa candidatura de manera injusta. En Sinaloa, el hoy gobernador firmó ese acuerdo en el 2017, un hombre que venía de una gran trayectoria de izquierda y que se suma al movimiento. En Oaxaca también estuvimos, ahí recordamos que firmó Susana Harp, hoy también senadora de la República. En Chiapas también firmaron personajes muy relevantes. Pero bueno, quiero resaltar nombres de quienes han firmado, gente de la sociedad civil, artistas, políticos de otros partidos también, líderes de organizaciones sociales, sindicatos. Miren, por ejemplo, en Michoacán firmó un Premio Nacional de las Artes, Mario Agustín Gaspar, el presidente del Consejo Económico Social del Estado de Michoacán, Eduardo Orihuela, la presidenta de la Red Nacional de Mujeres Sordas, Yarení Pérez Vega, todo esto en Michoacán. También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán se sumó al proyecto, Roberto Santillaro Ferreira, obviamente a título personal, no como organización. Lupita Morales, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Michoacán. Alfredo Molina, secretario general de la Federación de Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado. Francisco Nava, secretario del Sindicato de Mineros. Lorena Mirón Balboa, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. María Emilia Reyes, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos, y otros presidentes municipales, como el de Pátz Cuarón, Julio Arreola Vázquez. Después nos fuimos a Chiapas, también con sumas muy interesantes, como la de Silvia Guadalupe Ramos, investigadora de la Universidad de Ciencias de Chiapas, y medalla Rosario Castellanos. Ahí recordaba la doctora Guadalupe Ramos, que estuvo en la Universidad Nacional, con la mamá de la doctora Claudia Sheinbaum, son contemporáneas. El rector de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Gabriel Bravo del Carpio. Sandra Aurora González Sánchez, académica e investigadora en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Se sumó también Luzma Castillo, campeona nacional de natación, que tiene dos medallas de oro. También firmó, firmaron cinco partidos locales en Chiapas. El partido Chiapas Unido, con Conrados y Fuentes Astudillo. El partido Encuentro Solidario de Chiapas, con Cali de León Villar. El partido Podemos Mover a Chiapas, con Justo Tomás Hernández. El partido Redes Sociales Progresistas, Alfredo Ramírez Guzmán. Y el partido Expresión Chiapas Ciudadano, también con Justo Humberto Trejo Catalán. En Sonora tuvimos firmas del presidente de la Asociación de Mineros de Sonora, Eduardo Portugal, del campeón olímpico de Boxa, Aarón Alameda. El entrenador de la Selección Mexicana de Básquetbol, Omar Quintero. La dirigente de los maestros, Gabriela Sabori. Presidentes municipales de otros partidos. El presidente de Vacum, de Rosario, de Magdalena, de Huachinera, de Cananea, y como otros diez más. En Sinaloa, tuvimos la suma de Elmer Mendoza, un reconocido y querido escritor mexicano. También de Julio César Chávez, que quería ir al evento, pero no pudo y mandó un video, el campeón Julio César. También Jorge Benjamín González Sauceda, campeón panamericano, un campeón nacional de béisbol, Javier Santís. Karen Michele Izarga, seleccionada nacional de los Juegos Panamericanos, un medallista, una medallista paralímpico en Tokio 2020, Juan Diego García López, la rectora de la Universidad Tecnológica de Culiacán, Ana Lucía Escobar, la directora de la Universidad Pedagógica de Sinaloa, Silvia Belín Ward, ¿Quién más? Mercedes Zavala, presidenta de la Asociación Estatal de Grupos Deportivos y Militarizados. En Oaxaca también tuvimos sumas muy interesantes, Marta Toledo Mar, cantautora ismeña, también Natalia Cruz, cantante zapoteca, el reconocido y querido pintor, artista plástico, Amador Montes, el rector de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, Cristian Eder Carreño, la rectora de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, Kelmix Toledo Mar, Abigail Mendoza, una muy reconocida cocinera tradicional zapoteca, representante, que ha representado a México ante la UNESCO, Diana Luz Vázquez Ruiz, activista y promotora de la Ley Sabina Nacional, presidentes municipales también, de Asunción Ochistlán, de Cimatlán de Álvarez, de San José Tenango, y como otros 20 presidentes municipales más. En fin, ha dado resultado esta convocatoria de la doctora Sheinbaum, y bueno, así seguiremos. Semana vamos a visitar Hidalgo, el jueves, el viernes vamos a Tampico, Tamaulipas, el sábado a Puebla, y el domingo a Tlaxcala. Igual, esta gira tiene las mismas características, el evento interno de unidad, y el evento hacia afuera, de toma de protesta de los comités, y también de invitar a la gente a que se siga sumando distintos liderazgos. Bueno, pues esas son las actividades que tuvimos en la semana. Déjenme...